Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Óyeme, ante un panorama más confiable, son muchos los que ya están volviendo a disfrutar de un buen chinchorreo. Pero oye, después de tantos week-ends sin chinchorrear, ¿tú te crees que ese estómago va a aguantar las frituras y los palitos como antes? Pues claro que no. Por eso, antes del chinchorreo, debes contar con Tom's, Gabiscon y Nexium, la variedad del cuidado digestivo que te ayudará a disfrutar la sabrosura de los chinchorros. Sin molestias, ya sabes, además de las mascarillas y el hand sanitizer, cuenta con Tom's, Gabiscon y Nexium en tus planes de chinchorreo. Buen provecho y llévate siempre, mira, una Tom's. Y saben, bueno, una pausa, vengo ya, vengo rápido. Por ahí viene Finicuazo. El Finicuazo, ¿no es que sabe? Uy. Bien concentrado.